...el ejecutivo del ex banco, ahora fácil, Ricardo Mertens. Esto por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. Se dio la problemática de autoría de los créditos vinculados, que es el delito financiero, donde se va con 90 días de detención preventiva para la señora. ¿Qué fundamentó la fiscalía en esta audiencia, doctor? Que habían dos carpetas de dos personas, hermanos, donde se le dio y donde firma la señora con más o menos crédito de 16 millones los avances y solamente el límite era 35 mil bolivianos y ha dado a 16 millones. Ahora, ella ha manifestado algo en la audiencia. ¿Qué fue lo que dijo, doctor? Sí que ella no era la única persona en la facultad o la persona máxima para autorizar. Eso fue su argumento. Sí, esto ya se hizo la apelación porque no estuvo de acuerdo con la resolución judicial. Entonces, hemos apelado a los 180 días, nos mantenemos nosotros en esa apelación. Con relación, sí, evidentemente se van a entender citaciones para denunciados y para testigos. ¿Qué pasó con el dinero de la audiencia? Con relación a lo que ha pasado con esta audiencia y el caso de la gerente general, es que se han otorgado créditos vinculados a dos personas, donde no había respaldo y el límite aprobado era solo a 350 mil bolivianos, pero ella ha entregado dinero, entre los dos prestatarios son aproximadamente unos 16 millones de bolivianos. ¿Qué ha pasado con el dinero? ¿Ha sido devuelto? Eso no sabemos. Vamos a emitir requerimientos a la ASFI, ¿no? Para saber. Gracias.